Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sin precipitaciones y con frío intenso en la noche particularmente y en la madrugada. Al despertar, algo congelados los automóviles seguramente los va a encontrar este fin de semana. Tiene que aprovechar viernes y sábado porque el domingo vuelven las lluvias acá en la zona centro. Este es el último informativo, la última edición central de noticias de la semana. Así que le vamos a contar del trabajo de nuestros periodistas. Le invito a conocer lo más importante y destacado a continuación. Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria preventiva por el aumento de las enfermedades. Respiratorias en la región de Valparaíso. Hombre estuvo por más de 20 minutos enterrado producto de derrumbe de tierra en terreno donde trabajaba en Viña del Mar. Una serie de herramientas y hasta un traje de gendarme tenía un grupo de reos del módulo 105 del complejo penitenciario de Valparaíso. Desde ya, gracias por acompañarnos en la sintonía de la edición central de noticias y le invito a conocer a continuación el detalle de las informaciones. La región de Valparaíso es una de las tres a nivel nacional declarada por el Ministerio de Salud con alerta sanitaria preventiva por el aumento de las enfermedades respiratorias. En alerta sanitaria preventiva se encuentra la región de Valparaíso, situación decretada por el Ministerio de Salud luego que se registraron aumentos sostenidos de las enfermedades respiratorias durante las últimas semanas. Las principales afecciones de circulación viral que han aquejado a la población es el virus respiratorio sincicial seguido de la influencia tipo A. En ese contexto se ha decretado esta alerta sanitaria preventiva justamente porque esperamos que este cuadro de circulación viral vaya proyectado hacia seis semanas de duración y estamos justo en el momento de poder prevenir, de poder llamar a la ciudadanía a tomar prevenciones tan sencillas como por ejemplo ventilar los hogares, particularmente los dormitorios, los lugares de trabajo, los centros de estudio y todo aquello donde hay aglomeración de personas. La determinación que fue anunciada por el Intendente Regional y la Ceremi de Salud será una herramienta que permitirá sumar nuevos recursos y entregar mayor flexibilidad a la gestión que se realiza durante la campaña de invierno en la región. Los servicios de salud podrán contratar y reasignar personas para tener facultades también para adquirir directamente bienes y para reasignar servicios clínicos de tal manera de generar una reorganización en los servicios que permita enfrentar esta situación. Viña del Mar es una de las ciudades que en lo que va de este invierno presentó un aumento significativo de estas enfermedades en comparación a otros años. Una situación compleja pero que según el recién asumido director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se encuentra bajo control. En particular en el caso del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota el aumento en las hospitalizaciones pediátricas en comparación a los años anteriores es de un 65%. Por lo tanto la situación si bien es cierto es compleja está controlada en qué sentido se han implementado las medidas que involucra esta campaña como por ejemplo el refuerzo médico en la urgencia como en el caso en el que estamos acá y de todas las urgencias de los hospitales. En la Ciudad Jardín en el hospital Gustavo Frique los médicos han registrado un crecimiento de un 40% de las consultas médicas que han terminado en un diagnóstico referido a este tipo de enfermedades. Tenemos la ventaja en la urgencia infantil de poder diagnosticar etiológicamente o sea cuál es el tipo de virus que anda circulando. Eso demora un poco la atención porque le hacemos todos los exámenes y el paciente o nuestros niños salen con el diagnóstico etiológico para efecto del mejor tratamiento. Eso alentece un poco el proceso de atención pero lo hace más completo, lo hace más complejo y lo hace más exacto. Otros consejos domésticos para evitar la proliferación de estas enfermedades es encender las estufas a parafina o a gas fuera de la casa debido a las bajas temperaturas, mantenerse abrigado, lavarse constantemente las manos sobre todo luego de estornudar, toser, comer o ir al baño. Pese a que se recomienda la vacunación contra la influenza a principio del invierno, quien desee realizarlo debe acercarse al recinto de salud de su comuna. Hasta el momento solo un 71% de la población a la que se destina esta vacunación lo ha realizado. Dramáticos momentos se vivieron en vivienda de calle Vista Mar de Viña del Mar al quedar hombre literalmente enterrado hasta el cuello producto de un derrumbe en el terreno en que trabajaba. Este es el momento en que luego de más de 30 minutos de una intensa labor de voluntarios de bomberos y funcionarios del Departamento de Protección Civil y Emergencia al municipio de Viña del Mar, se logró rescatar a Claudio Vergara, quien quedó bajo una gran cantidad de tierra tras derrumbarse un sector en que realizaba una excavación. El hecho se registró cerca del mediodía de este viernes en una vivienda de la calle Vista Mar en el sector de Agua Santa, relatando a uno de sus compañeros de labores los dramáticos momentos vividos tras el deslizamiento. Nosotros estábamos picando acá porque aquí tenemos que ser un derrío y por cosas de la vida así de repente nomás nosotros los corrimos para afuera y el antes de salir se le viene encima. Quedó tapado entero así que yo lo primero que hice es buscarle, tenía puras manos fuera, buscarle la cara, abrirle o sacarle la carita para que pudiera respirar. Así que ya respirando con la cara yo le dije tranquilo, le dije yo respira despacito para que no se le fuera apretando el material ahí. Y ahí empezamos desesperados a tratar de sacarlo y mirando para arriba que esto se los podía venir, así que tratando de sacarlo hasta que gracias a Dios que llegó bombero rápidamente. En la emergencia trabajaron voluntarios de la segunda y séptima compañía de bomberos de la Ciudad Jardín, quienes usaron todo tipo de herramientas para rescatar al hombre atrapado lo más rápido posible y de esa forma prevenir una tragedia mayor. Él estaba atrapado con una cantidad bastante grande de tierra y de escombros, como le explicaba desde el pecho hacia abajo, nos costó bastante llegar hasta las extremidades de la víctima. Afortunadamente pudimos lograr llegar hasta las extremidades y poderlo liberarnos sin ningún tipo de complicación. Tras ser inmovilizado Claudio Vergara fue atendido por personal del SAPU de Viña del Mar, mostrando en principio algunas lesiones en sus extremidades inferiores, siendo trasladado de urgencia al hospital Gustavo Frique. Le adelanto, en breve estará con nosotros el gendarme primero David Acuña, primer director de la Asociación de Suboficiales y Gendarme Sansón, conversando sobre la crisis en gendarmería y además una visión regional. Y a propósito de la institución, esta frustró presunto intento de fuga desde el centro penitenciario de Valparaíso. Durante la tarde de este jueves, el complejo penitenciario de Valparaíso debió activar todos sus protocolos de seguridad debido a un posible intento de fuga del recinto carcelario. Todo comenzó con un choque que se registró afuera del centro, a solo metros de la entrada de la cárcel. Un vehículo, a eso de las 18 horas, colisionó con un poste, lo que generó un corte de luz al interior del recinto. Horas posteriores a eso de las 20.30, la central de despachos de carabineros recibió un llamado anónimo advirtiendo la posibilidad de una fuga de reos. Habrían recibido un llamado de una persona que manifestaba que aprovechando estas circunstancias internos de este establecimiento, intentarían una fuga. Sin más antecedentes, el jefe de la unidad, autorizado por el director regional de gendarmería, inició el primer procedimiento para registrar el módulo 105, uno que está compuesto por internos de alto compromiso delictual. En la ocasión se encontraron celulares, dos diablos y armamento artesanal. A la vez, el mismo módulo fue desalojado y los reos llevados al gimnasio para ser contados. Pese a que no faltaba ninguno de los 290 que componen ese sector, se llevó a cabo un segundo procedimiento, que contó con el apoyo de la unidad especial de gendarmería, que se encontró con vestimenta institucional escondida y parte de la reja perimetral cortada. Fue incautada dentro de un chaf, dentro del sector de baño que se encuentra en el patio del módulo, donde mi sargento Sangüeta, que me acompañó en esa oportunidad, se introdujo dentro del chaf y se percató que había una bolsa de nylon en la cual se encontraba la vestimenta. El perímetro del patio se encuentra con una reja, digamos, y una especie de malla, la cual nos percatamos que algunos sectores de una de las mallas, digamos, que pertenecen al patio estaba cortado. Ahora, en ningún caso estaba la malla completamente cortada, solamente algunos puntos de la malla. Pese a que en ningún momento desapareció alguno de los reos, todas estas evidencias hacen presumir a las autoridades de gendarmería del probable intento de los presos por fugarse. El primer punto de la investigación interna tratará de aclarar si el accidente automovilístico estuvo planificado desde el interior de la cárcel. Bien, ya estoy con el gendarme primero, David Acuña, primer director de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes Anzog. ¿Cómo estás? Triste. Sí, yo me imagino que cifras escandalosas de pensiones que la ciudadanía común y corriente no logra entender. Tengo por aquí subrayado lo que respondió el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrea, a propósito de su ex esposa y de estos 5 millones y tanto, dice, yo todavía no sé cuál es el reproche respecto de la pensión. Partamos por eso, otro de los, uno de los puntos por qué va a ser sometida la interpelación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, será precisamente uno de ellos por la situación en gendarmería y el otro es por CENAME. Ustedes siguen cumpliendo con su trabajo, pero están en alerta y tal vez piensan en un paro. Claro. Bueno, primero que todo, saludarlo. Muy buenas tardes. Con respecto a este caso, como lo comentaba, en el término legal corresponde, pero la forma ética no está fuera de todo lugar. Sí, porque además la Contraloría lo que ha hecho es un dictamen de recalcular las pensiones a propósito de esto mismo, porque no dieran de superar las 60 UF, 1.500.000 y algo. Claro, exacto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo les explicamos? ¿Ustedes sabían de esto? El director nacional tiene que, presenta su renuncia y aceptaba. ¿Tenía conocimiento del aumento tan importante, tan poco lógico en estos tiempos? Creo que una de las causales por que nuestro director presentó su renuncia fue por la responsabilidad que él tiene bajo su mando por este tema de las pensiones, por hacer el cálculo, por firmar, por autorizar este tipo de actos que están fuera de lugar. Sí, porque da la impresión que, no da la impresión, los datos señalan lo siguiente, un número importantísimo de pensionados ocupaban altos cargos directivos. Claro. Había una mala práctica, si se puede decir así, donde, lo vuelvo a reiterar, de la forma legal corresponde, pero se está llevando de mala manera en gendarmería y se están haciendo estos pagos que de verdad avergüenzan. Por la realidad, por la historia que uno tiene, por los orígenes que yo nunca me he olvidado de dónde vengo, hoy en día nos vemos afectados, todos gendarmería, todos gendarmería, pero somos alrededor de 20.000 funcionarios que hoy en día hacemos el trabajo como gendarmes de forma uniformada, de civil, y esto nos saca de toda nuestra línea, de nuestro camino. David, ¿qué opina usted de las imágenes que pudimos ver nosotros a través de los distintos medios de comunicación cuando personal de gendarmería quiso tomarse o por lo menos encadenarse a las puertas del Ministerio de Justicia? Porque sus colegas, ¿no es cierto?, porque también están bajo DIPRECA, carabineros, fuerzas especiales, ¿los detiene de la manera? Creo que lo comentamos, lo conversamos, tenemos amistades en carabineros. Es una forma de expresarse ya que se escapa de nuestras manos. Gendarmería, como le vuelvo a decir, somos hijos del rigor, sufrimos para ser lo que somos y lamentablemente hoy lo vemos perjudicados por un grupo minoritario, minoritario que ha hecho mal uso de gendarmería. Nosotros cuando hablamos hace un tiempo atrás de modernizar gendarmería, va basado en esto también, que nuestro director sea de carrera. Hoy no puedo criticar a un director que ya recién lleva un día, un par de horas nombrada, pero ponen un geógrafo como nuevo director de gendarmería. Nosotros como asociación pedimos... ¿Y tiene expertise? ¿Tiene conocimiento? Yo, por lo menos lo que vi en internet sobre él, trabajo en la PDI, pero son trabajos totalmente diferentes. Nosotros lo que exigimos es un director que tenga un poco de conocimiento en el tema penitenciario. O sea, carrera profesional. Claro, que sea entendido en el tema porque para la ciudad de Nido hoy en día, un gendarmería es el que trabaja en la cárcel y nada más. Pero ser gendarme es un trabajo difícil. O sea, hoy día acabamos de dar una nota, David, dando cuenta del trabajo que ustedes tienen que hacer en momentos de crisis. Hay dirigentes que señalan lo siguiente. Hemos luchado hasta aquí y no tenemos por qué perder lo que hemos ganado. Y estamos refiriéndonos a las pensiones. ¿Qué va a ocurrir con esto? Le comento, para aclararle a la ciudadanía, y por eso fue el motivo de mi llegada acá, nosotros como suboficiales y gendarmes de nuestra institución, nos vemos 100% afectados, porque por ahí también me refiero al tema del trabajo periodístico, que a veces en algunos medios de prensa es básico. Porque comentan, le pagan los cursos a gendarmería, le pagan los estudios superiores a gendarmería. Eso es todo mentira. Yo estudio, yo me pago mi propio estudio, tengo mi propia deuda, gendarmería a mí no me regala nada. Los cursos que yo tengo no son pagados, no hay ningún bono extra por yo tener un curso que me mandan a capacitarme a Santiago o diferentes puntos, no me... David, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Cuánto es el sueldo mensual? Si es que no hay inconveniente. El sueldo bruto son... Promedio. Promedio de 720 mil pesos en mi grado. Yo ya voy para los ocho años de servicio. Y a ese punto, disculpe que me detenga. Tengo 30 segundos. Me dicen, gendarmería, tanta plata, tanta plata. ¿Cuánta plata ahorra el Estado estafándolo a nosotros? Hay colegas que han pasado nueve años en un grado. Y no un colega. Son miles de colegas que han pasado año, año y en un grado. ¿Por qué no hay tiraje de la chimenea? No hay carrera funcionaria. No hay carrera funcionaria. Hoy en día hay 432 oficiales mayores y en la planta baja somos más de 7.000, 8.000 gendarmes. ¿Qué carrera funcionaria nos está vendiendo a nosotros el Estado cuando hace postular a jóvenes a gendarmería? Lo último, las licencias médicas, casi 3.000 horas a algunos hombres, le llamaban a quedarse en la casa. Claro, como asociación somos partidarios de las licencias que son malas, le dan mal uso, que rija por lo que la ley corresponde. ¿Cuántos fueron los desvinculados que lo anunció la ministra? ¿Ustedes lo reclamaron? Son 120. ¿Lo reclamaron porque lo dio a conocer a través de los medios de comunicación? Claro, creo que... ¿123? 123, pero no son desvinculados, algunos de ellos tienen que ir a un estudio, al compín, se verá caso a caso. ¿Le parece bien cómo actuó la ministra anunciando esto por los medios de comunicación? Creo que no fue la forma, no fue la forma correcta de hacerlo. ¿Están quebradas las relaciones? Totalmente. ¿Van a paro? Estamos en alerta. Muy bien. Estamos en alerta. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y sigan haciendo el trabajo que siempre realizan de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el gendarme primero David Acuña, primer director de la Asociación de Suboficiales y gendarme a propósito de esta crisis en gendarmería. Mira, en conversación con Quinta Visión, experto analizó situación de marejadas que están registrándose en las costas de nuestra región. Si bien, hasta este viernes el último aviso de marejadas por parte de la Armada de Chile se mantenía vigente, sin duda que lo ocurrido, principalmente el miércoles, producto del fuerte viento y las violentas olas, costará olvidar, sobre todo en el borde costero Viñamarimo, haciendo a muchos recordar lo registrado el 8 de agosto del año 2015. Quinta Visión conversó sobre la ocurrencia de este fenómeno con el académico universitario experto en marejadas, Mauricio Molina, quien explicó que aún faltan elementos tecnológicos para realizar mediciones. El oleaje no es constante, por lo tanto no todas las olas son iguales, y cuando se hablan de alturas de más de 7 metros estamos hablando de algunas o una o dos o tres. En general las olas anduvieron del orden de los 5 metros cercano a 6, quizá algunos máximos pudieran haber llegado a 7 metros. Eso también es un síntoma de un gran problema que tenemos a nivel país, que no tenemos un sistema de medición de oleaje. Tenemos solamente una boya que está midiendo actualmente, que pertenece al Choa, pero que su información no es de acceso público. Así que por lo pronto, a nivel de comunidad científica, no tenemos claridad del valor exacto que tuvo este evento. Una vez más quedó claro que hay sectores costeros que tienen riesgos estructurales frente a estos fenómenos naturales. En el caso de Viña del Mar, la avenida Perú. Desde el punto de vista estructural, hay lugares que tienen ciertas debilidades, en este momento avenida Perú, es el que tiene las principales debilidades a nivel regional, y es por ello que la Dirección de Obras Portuarias está haciendo análisis con respecto a cómo mejorar este paseo. Sin embargo, el resto de la costa en general ha respondido bien, salvo a algunos eventos particulares. Por lo tanto, desde el punto de vista de la preparación de infraestructura, hay una preparación aceptable, siempre mejorable, y si lo evaluamos en un contexto de cambio climático, si es que estos eventos empiezan a aumentar en su recurrencia, entonces necesariamente hay que hacer una evaluación de cómo esta infraestructura se va a comportar en el tiempo. Con respecto a la ocurrencia de este tipo de fuertes marejadas, el académico explicó que no es una situación aislada o anómala, ya que se han presentado con el transcurso de los años. Este evento de marejada es un evento que no es anómalo, con frecuencia se va presentando a lo largo de los años, lo que puede tal vez llevar un poco a la confusión es que la Armada tiene dos categorías de marejada, una marejada normal y una marejada anormal. Los eventos de marejada normal durante el año ya van tres, y corresponden a los eventos de marejada normal como aquellas condiciones de olégica pasas de generar daño en el borde costero. A diferencia de estos 33 eventos de marejada que ya se han dado, que corresponden a condiciones de olégica que no permiten el desarrollo de actividades típicas del medio marítimo, pero que no necesariamente implican daño en el borde costero. Desde ese punto de vista, este evento es un evento que se ha ido sucediendo a lo largo de los años, de hecho tormentas como estas son las que provocan los históricos naufragios por los cuales Valparaíso es conocido, pero sin embargo este evento tuvo una magnitud importante, no tanto como el evento del año pasado, pero sí dentro de los máximos anuales. Marejadas que a la fecha se han hecho habituales en la zona costera, por lo que como informamos este jueves, junto a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, los municipios trabajan en proyectos definitivos que permitan una mejor y mayor protección del borde costero frente a estos fenómenos naturales, surgiendo dentro de las iniciativas el uso de la tecnología conocida como muros submarinos. Solicitaron a Contraloría Regional investigar situación de personas que aparecieron con domicilios electorales cambiados. Hasta el momento nadie sabe cómo fue que a 485 mil compatriotas se les cambió sin que ellos supieran sus domicilios electorales. En la región de Valparaíso la cifra llegaría a 50 mil ciudadanos, varios de ellos aún ni se han enterado de esta confusión. Para aclarar la situación regional, el concejal por Viña del Mar, Jaime Varas, llegó hasta la Contraloría porteña para presentar una solicitud para que el organismo Contralor de la República determine las responsabilidades en los cambios sin aviso a algunos domicilios electorales. Obviamente también al presentar esto y esta solicitud de investigación, también es una forma de poner en alerta a la gente, porque algunos pueden que solamente el día de las elecciones se enteren que ellos no están registrados o no votaban en el lugar tradicional y en la comuna donde solían hacerlo. Tanto el CERVEL como el Registro Civil han intentado dar alguna respuesta no muy convincente de la situación. Ambos aseguran que aún desconocen si los cambios se produjeron cuando las personas renovaron su cédula de identidad o de pasaporte. En las últimas horas el Registro Civil envió un comunicado a nivel nacional, explicando que hasta el momento han acogido solo 20 requerimientos sobre la materia y 14 de ellos corresponden a reclamos. No obstante, colaborarán con la investigación que seguirá el CERVEL. Se sienten engañados, creen que el cambio se produce por alguna razón en especial, o que derechamente no se quiere que voten en una comuna determinada, o que no participen en la próxima elección. Más allá del error, las autoridades regionales saben que esta equivocación vuelve una vez más a arriesgar la participación ciudadana en el proceso de las elecciones municipales en octubre, ya que deja un manto de dudas sobre los procedimientos que realizan las instituciones a cargo de las votaciones ciudadanas. Sí, porque a pesar de lo que dan cuenta las elecciones en este último tiempo, hay muchas personas que aún desean sufragar. El Festival de Jazz se desarrollará en la ciudad de Valparaíso desde el jueves 21 al sábado 23 de este mes. Son 13 las agrupaciones que participarán en la segunda versión del Festival de Jazz de Valparaíso, evento que se realizará entre el 21 y 23 de este mes en el Teatro Municipal. Dentro de la nómina de participantes se encuentran diversos artistas nacionales, así como dos bandas provenientes de Argentina y Uruguay. Cada jornada contará con la presencia de destacados exponentes nacionales de vasta trayectoria, como es el caso de Jorge Díaz, Sebastián Jordán y Ernesto Holman. La Dirección de Cultura del municipio de Valparaíso que rescata todas las manifestaciones para poder llevarlas también a los distintos escenarios de un género que partió en la ciudad de Valparaíso, que ingresa por la ciudad, que tuvo una cantidad importante de exponentes que aquí se dieron a conocer y participaron de las distintas alternativas que tenía la ciudad para poder entregar. Y ahora lo que estamos haciendo es, primero con el esfuerzo de muchos privados, el poder rescatar nuevamente, el poder poner el género a disposición de que la gente pueda disfrutar de él. La programación completa fue presentada desde la Casa Cervecera Altamira, un tradicional local porteño que ofrece diversos tipos de cerveza artesanal al ritmo de distintos exponentes de este género. Nos estamos preocupando también de apoyar, de cultivar el estilo, no solamente tocarlo, sino que apoyar a los artistas que están desarrollándose, que se están formando en este estilo, a través de auspicios, por ejemplo, participar también activamente del festival. Este festival, organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, se inaugurará el jueves 21 de julio a las 19 horas y es completamente gratuito. Las invitaciones para asistir a las distintas jornadas estarán disponibles en la Dirección de Cultura del Municipio, ubicada en calle Esmeralda 1051 y en el Teatro Municipal de Valparaíso. Y antes de concluir, les contamos que avanzan proyectos de restauración de edificios patrimoniales viñamarinos, entre ellos se encuentra el Palacio Vergara. Visitar el escenario de la Quinta Vergara se ha transformado en un destino favorito para turistas y vecinos, que disfrutan además con su entorno, que es parte de uno de los parques más importantes de Viña del Mar. Pero no es solo dicha estructura. En el Parque Vergara se ubica uno de los edificios patrimoniales de mayor valor para la ciudad, y que en la actualidad está siendo sometido a obras de restauración tras sufrir múltiples daños durante el terremoto de febrero de 2010. Me parece muy bien, la Quinta Vergara siempre ha sido mi sueño conocer, ahora mi sueño se hizo realidad. Me parece algo maravilloso y les felicito que estén restaurando para así podernos recibir a nosotros los turistas. Un lugar y proyecto que nos deja de sorprender, ya que es realizar un trasplante de este jacarandá desde el sector llamado Jardín Italiano, a un costado de la cual casona se realizaron una serie de hallazgos históricos de cimientos y otros elementos de época, que han permitido revelar parte del pasado de Viña del Mar y conocer donde originalmente se ubicó la casa patronal del fundador de la ciudad, José Francisco Vergara, construida en 1870 y que fue destruida por el terremoto de 1906. Se van encontrando cosas de la historia de esta casa y de verdad la hace muy entretenida, muy atractiva, por supuesto conocer detalles que son tan mínimos pero que de verdad son historia. Hemos podido situar ahora con mayor conocimiento el lugar donde se encontró la primera casa de los Vergara, la casa que se derrumba en 1906 a raíz del terremoto, que siempre se creía que era en un lugar diametralmente opuesto a este. No se descarta seguir realizando hallazgos, proyectándose crear un museo in situ, tanto del piso de baldosas que serían de la cocina de la casona original, como de las otras piezas encontradas, para que formen parte del paisajismo de este jardín y quede como testigo de la historia de Viña del Mar para ser conocida por los visitantes al lugar. Al encontrar estos elementos a nosotros nos parece una muy buena idea seguir trabajando con los arqueólogos que hemos estado trabajando estos procesos y ahí poder hacer un museo de sitio con todos los otros elementos que además se han ido encontrando en las excavaciones. Un nuevo paso en la recuperación de edificios patrimoniales de Viña del Mar, dañados por el terremoto de febrero de 2010, donde el Palacio Rioja ya fue restaurado y reabierto al público. Y en el caso del Teatro Municipal, se llamó a licitación para la segunda definitiva etapa de recuperación del edificio, trabajos que comenzarían el último trimestre de este año, mientras que las obras del Palacio Vergara presentan cerca de un 20% de avance. Viene el momento de concluir nuestra edición central de Noticias, agradecer la sintonía y recordarle, disfrute de este sábado y parte importante del domingo porque llegan las lluvias al final del fin de semana. Gracias y ya vienen los indicadores económicos y, por cierto, el informe del tiempo. Gracias por ver el video. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Del orgullo al dolor, de lo estable a lo incierto, de sentirse segura a frágil, de la amistad, a la violencia, del amor de familia, a la soledad, de sentirse viva a... Cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslimites.cl. Senda. Gobierno de Chile.